Buenas tardes a todos y a todas, siendo la una de la tarde con tres minutos del día 19 de septiembre, se da inicio a la sesión número 22 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que le solicito a la Secretaria, mi Regidora Beatriz, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, buenos días. Oscar José Mario Iniguez Franco, presente. Oscar Ornelas Martín, presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Karina González Pérez, Julián Arleth María Alvarado Alvarado, presente. Susana Jaime Mercado, presente. Francisco Javier Aceves Saldrete, presente. Rosadriana Reynoso Valera, presente. María Dolores Aceves González, presente. Le informo, Presidente, que hay ocho ediles de nueve. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi Secretario, le pueda dar lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio dos ochenta y tres diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado, Elías Omar González Lupercio, solicita a esta comisión, se analice, discuta y en su caso se apruebe la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el torneo de fútbol femenil y varonil, esto con la finalidad de festejar la celebración del ciento cuarenta aniversario del título de la ciudad de Tepatitlán bajo las siguientes características. Premiación, torneo de fútbol, veintiséis mil, veintiséis mil pesos, moneda nacional, categoría femenil, en rama femenil, primer lugar ocho mil pesos, segundo lugar cinco mil, en rama varonil, primer lugar ocho mil pesos, segundo lugar cinco mil, dando un total de dieciséis mil pesos para el primer lugar y diez mil para el segundo en las dos categorías. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, les pido que levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, regidores. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Punto número tres, mediante el oficio dos ochenta y tres, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, solicita a esta comisión se analice, discuta y en su caso se apruebe la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el torneo de fútbol femenil y varonil, esto con la finalidad de festejar la celebración del ciento cuarenta aniversario del título de la ciudad de Tepatitlán, bajo las siguientes características, la premiación en total de fútbol veintiséis mil pesos. Dividida en la tabla, como se los presentan ahí, es cuanto. Muchas gracias, bueno, este punto le llega al, el oficio me llega por parte del jefe de festividades, que a su vez se lo piden de fomento deportivo, porque la partida de festividades es la que se encarga de las premiaciones por los ciento cuarenta, el ciento cuarenta aniversario de Tepatitlán como ciudad, se llevará a cabo un concurso, un torneo de fútbol, que sería el domingo veinticuatro de este año, domingo veinticuatro de septiembre de este año, y serían ocho equipos, tengo, tengo entendido, y bueno, nos piden la cantidad de veintiséis mil pesos para la premiación. Se va a llevar a cabo también en el, la unidad Benjamín Pérez Mendoza, también llamada El Pipón, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Muchas gracias, si lo ven a bien, en aprobar el punto expuesto, les pido levanten su mano, por favor. Se aprueba por edición unánime y pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. No existiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, siendo la una de la tarde con ocho minutos, damos por finalizada la sesión número veinticuatro de la Comisión de Iglesia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias, regidores. Gracias. Gracias.